Música Muy buenos días compañeros, soy Dark Profesor y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Omega Red Vidaloth Nos encontramos en el casino, vamos a entrar en la base del Team Rocket Team, de verdad, de verdad Espero que no sea verdad lo que me habéis dicho, niveles 79, que hay Pokémon que llegan a niveles 79 Puede ser que eso sea de la versión anterior, si ya se haya modificado un poco lo que sería la dificultad, no lo sé Pero con niveles 79 vamos a tener bastantes problemas, porque es que fijaros, estamos en nivel 53, 52 Es que eso es una pasada, no sé, no lo sé, pero como me pongan esos niveles, aquí perdemos vidas, de seguro Bueno, vamos a ver, Guardia del Team Rocket, a ver... Vale, habrá que luchar con toda esta gente Y ya está, a ver, voy a empezar con este A ver, vamos por aquí, y vamos a ver, que me cuentas ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado? Vale, vamos a ir, vamos a ir rápido, dos Pokémon, Río, bueno, el nivel 57 es Aztequivir Vale, ahí está, bien, perfecto A ver, ¿qué más tienes? Matchup, deberíamos cambiar, bajarle un poco el ataque Voy a ir con Natalia y le bajo el ataque Ahí está, le intimidamos, perfecto, a ver, Garra Dragón Vale, Garra Dragón Garra Susto, da igual, Garra Dragón ¡Ay! Me ha soltado el tajo cruzado al final, maldita sea Vale, venga, ya está, vencido, solo tenía dos pies ¿Vas a luchar contra el Team Rocket? A ver, ¿por qué hay? Nada Y la puerta cerrada, necesitamos la llave para abrir todo esto ¡Uy! Dios, me ha pillado, justo de frente Tengo que ir por las paredes, arribado a las paredes, por si acaso Has destrozado nuestros planes Todavía no, todavía no, todavía no he llegado a ningún sitio A ver, ¿qué tienes? Eh, tiro, ¿qué? Vale, nivel 59, va subiendo, eh Sorpresa Arzallamas, vale, tiro del quitado, bien Y Hitmonton A ver, vamos a ir con Marvy Vamos con Marvy Vale, me intimida, no pasa nada Vamos a meterle un Aquacola Aquacola Vamos, a ver, un escaldar Maradita, sacó la detección Ahí está, que se quema, no ¡Uah! Dios, la que me ha liado Este arco Vale, aguantamos bien Le metemos un Puya Nociva Y ya está, madre mía, eh La que me ha liado, cuidado Con estos Pokémon son peligrosos No te vas a salir con la tuya ¡Impresentable! A ver, vale, vamos por aquí Y objeto Y querés Y cuerda huida, vale Pues hay que salir rápidamente Si hay que salir rápidamente Nos vamos por aquí A ver, por debajo Nada Entonces bajamos escaleras Y a ver, ¿qué hay por aquí? Vale, parte 2 ¡Oh! Esto era ya lo de... Madre mía, espérate Se pueden ver fantasmas Con el Scottfield Vale, a por el Buyo Voy a por el... ¡Oh! Madre mía Espérate, cambiamos de Pokémon Eh... Pocajota Bien, le metemos una avalancha ¡Ahí está! ¡Bien! Pocajota ¡Perfecto! Vale, nivel 53 Más gente, más gente Nivel 53 A ver si vamos subiendo Porque está Un Weeping Bell Hay que sacar a Alejo Está a nivel 59, eh Ojo, que un bastante bajo No, este ya está a nivel 60 Pues puede que lleguemos A los niveles 79 Que me habéis dicho, eh Madre mía Me estoy preocupando Me estoy preocupando Un Weeps Pro Un Weeps Pro ¿En serio? Un Weeps Pro nivel 59 ¡Qué pasada! A ver, más gente Un Grimmer A ver, Grimmer Que se acabo subiendo Un Grimmer Vamos a ir con Pocajota Y... Le metemos una avalancha ¿Vale? Y... Le metemos una avalancha Y ya está Vale, Grimmer debilitado Bien Más gente Big Tribble Cambiamos a Letko Te toca Nivel 60 Lanzallamas ¡Ha aguantado! ¡Uf! Lanzallamas Vale, 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 vale Es que estoy 7 niveles Por debajo de él, eh Madre mía Vale, Marvin nivel 54 Perdón Va subiendo ¿Qué ha dicho? Daza Yulia, ¿no? Ahí está Perfecto Y... Ya está Vencido Vencido Me rindo A ver Vale, entonces Eh... El Zediltin Rocket Tiene 4 Sato ¿Nos podrás llegar al jefe? Vale, quiero ir a por esas Pokeball A ver que tiene Eh... Vale, por arriba Vale, esto Para mí Bien Perfecto A ver, hay una arriba Si voy a ir por aquí Por aquí Por aquí Quieto No te pases Y... Velocidad X Bueno Volvemos al sitio A ver No sé qué será ese A ver Si quiero cogerlo Tengo que ir por aquí Si quiero cogerlo Por aquí Ahí está Bien Y es... Defensa férrea Bueno, no está mal Vale, podría ir Por a ver Si voy... No Tengo que ir por aquí A ver Tengo que ir por aquí Vale Eh... 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 Vale, por aquí Bien A ver Vamos a ver Que no me... No quiero perderme No quiero perderme Por aquí Vale Y... A ver Esto por aquí Vale, genial Esto que es Y... Super poción Vale, vale, vale Una super poción Vale, si voy por aquí A ver, a ver Quieto Céntrate Vale Eh... Es imposible No puedo tirar por allá Así que tendría que subir Vale, a ver Vamos por aquí Ah, vale Estoy otra vez No pasa nada Por aquí Por aquí Por aquí A ver Por aquí Y antes Tiro por ahí Así que ahora tiro por aquí Y... Sí Ya está Hemos salido He conseguido salir ¿No? Sí Vale Eh... La llave del ascensor Que no la tengo Así que no puedo utilizarla ¿Verdad? Necesito esta llave Me falta la llave Y no pasa nada Vamos a seguir subiendo A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Uh Uh, objeto Y... Hiperpación Bien Estas son las cosas que yo quiero Vale, vamos a luchar contra todos Hola ¿Por qué has venido? A ver Vamos a luchar contra todos Uh, tiene cuastro Con el bosque Uh, uh, uh Cuidado, eh Vale Esto es peligroso Oh, muy peligroso Triturar A ver si retrocede Oh, madre mía Madre mía Que lo pierdo Que lo pierdo Que lo pierdo Oh Natalia Madre mía Vale Cuchiseada Perfecto Garra dragón Bien, ya está Ay, casi pierdo un Pokémon aquí Vale Alejo Nivel 54 Uh, uh, uh Sí Madre mía La que me han podido liar ahora mismo Vale Eh, Monferno Vale Venga, Marvy Puedes aguantar, eh Puedes aguantar Mete el en el escaldar Ahí está Vale, perfecto La que me han podido liar Ahora mismo hechar Milión No cambio Seguimos con el escaldar Madre mía Madre mía Qué susto me acabo de llevar Qué susto me acabo de llevar Vale Natalia nivel 50 Ya por fin Fulret ¿Quieres cambiar? Sí Pero debería haber sido Uh Alejo que tiene el ataque Bueno, sacamos a Bruno Metenle rayo Tiene que haberle metido sorpresa Del principio Porque si retrocede Y le quito algo Maldita sea Ataque rápido Vale, ya está A ver, a ver Que me estoy quedando tocado, eh Que me estoy quedando tocado aquí Vale, hablaré Toma el ascensor Para ver al jefe Vale, pero no puedo tomar Cuidado que ya vamos Un poco tocados, eh A ver Metemos a A ver Swing aquí A Pokéjota Ahora del principio Voy a tener que ir a curar Voy a tener que ir a curar A ver Vale A ver que tiene este ¡Nos invaden! Tres Grimer de Alola Así que le metemos Un triturar Vale Que le voy a hacer más daño A avalancha Vale, ya está Cuidado que me quiere envenenar Triturar Grimer de Militaron Bien Más gente, a ver Croagun ¿Quieres cambiar, no? Vale Le metemos a avalancha Ahora sí Estoy envenenado Estamos en problemas Estamos en problemas Verdaderos problemas Spinarad ¿Quieres cambiar? Sí Madre mía Natalia Vale, vale, vale Le metemos un garra dragón Y ya está suficiente Perfecto A ver ¿Qué más tiene? Vale, ya está No tiene más No tiene más ¿El Skullfield? No sé ¿Dónde está? A ver Vámonos Estamos envenenados Debo ir a curarme Debo ir a curarme Antes de continuar Vamos, vamos, vamos Bien A ver Vamos un poco más rápido Por aquí, por aquí, por aquí Subimos Y ya está Vale Uy, la que me han liado en un momento Ojo a la que nos han liado en un momento Aquí Madre mía Vale, vámonos Y nos largamos Nos han dicho que son cuatro plantas Y ya hemos hecho la segunda Con el espalda del ascensor Así es que vamos a ver las otras dos que nos quedan A ver cómo son Vale, por aquí, por aquí Quieto Y vale A ver Vale, este tío no es lucha Va a ser por ahí Por aquí ni nada Vale Uy, hay una MT ahí Vamos a ver Eh Con cuál salgo Vale, tengo que subir al nivel De niveles a Natalia Está muy bajo Es que me están sacando 59, 60 Y Natalia está en el este Uff A ver, vamos a ver Nos dijeron Desde arriba que venías Vale A ver Qué pasa por aquí Lucario Nivel 58 Golpe cabeza Vale, vale, vale Carra dragón Uff Cambio de botón Marvy Uff Cuidado con la bocajarra Escaldar Vale, se quema Perfecto No Maldita maña Escaldar Vamos ¿Qué pasa? Escaldar Ahí está Madre mía, por favor No nos dejaban No nos dejaban Vale Pocajota nivel 54 Persia ¿Quieres cambiar? Sí Nos toca lejos Ay, es el de Alola Maldita sea Vale, es el de Alola Lanzallamas Vale, se quema Perfecto Y otro lanzallamas Coño de luz Uff Acabo de ir a curar Y fijaros como me han quedado ya Tiene que ser muy interesante Ese AMT Porque esto nos la ha liado bien Venga, adelante Pero necesitarás la llave del ascensor Maldita sea Que eres tú Y... Danza dragón Vale Nada mal A ver Me la han liado, eh Me la han liado Fijaros que acabo de ir a curar Acabo de ir a curar Y ya tengo a Natalia y a Alejo tocados Eh... A ver Ponemos a ver Pocajota de principio ahora Por si acaso A ver con quién nos sale Pero madre mía La que me han liado aquí en un momento Vale, por ahí nada Por aquí nada Eh... Vale Si quiero ir a por esa Tiene que ser por aquí No me lo Y Carmelo Raro Vale Eh... No puedo ir por ahí Tiene que ser por aquí Vamos Un poco palmados Vale A ver Eh... Aquí Bien Aquí Esto va a ser Andando por aquí, ¿no? A ver Vale, no puedo andar por ahí A ver Eh... Céntrate, céntrate Vale Se ve por aquí Me lleva a una ruta Sin salida Por ahí no puede ser Si voy por aquí Me lleva a la misma ruta Si voy por aquí Me lleva a la misma ruta Tiene que ser Este de aquí Y nos lleva hacia el de abajo Vale A ver Cuéntame cosas Deja de meterte En los asuntos Del Team Rocket Vamos a ver, eh Con cuidado Porque el primero Ya nos da a la guía Zigzagum Vale Le meto una avalancha Vale, perfecto Y esto es otra cosa Esto ya es otra cosa Miau Vale, 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 vale Miau, 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 miau Eh... Venga, no cambio Ah, maldita sea Esca, va Me voy Va He aguantado Eh... Un triturar Debe ser suficiente Vale, ya está Bien A ver Más gente Vale, quieres cambiar, ¿no? Ya metemos otra avalancha Aguanta Nivel 60 Avalancha Y ya está Bien, bien Vamos bien Vamos bastante bien Cuatro cosas ¿Eres con Phil? ¿La máquina que robó el jefe? Debe estar Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Dime que eres Gafas de sol Genial Y las escaleras Que están aquí Vale Continuamos Vamos a ver ¿Qué más nos depara esto? Uh, aquí está ¿Esto qué es? Éter máximo Vale No he mirado Se apaga Pero a lo mejor Había algo por aquí Vale, ahí hay algo Arriba hay algo ¿Qué eres? Pulso Madre mía Madre mía Esto está guay Erupción está guay Pero igual quito No sé si quitar Tinturar Gacho alto Se lo tengo que quedar Y golpes Que tiene 120 Vale Creo que le voy a quitar golpe Porque golpes Tengo que dar Tres turnos con él Y luego me confundo Y este tiene lo mismo Vale, quito golpe Y aprendo Erupción Vale, vale, vale Un Zubat ¿Quieres cambiar? Sí, es hora de sacar a Bruno Y que Bruno le meta un rayo Nivel 60 Zubat debilitado Vale, ya está Vale, vale, vale Y a ver Cuéntame cosas ¡Oh no! He perdido la llave Vale, dámela Dámela La llave La llave del ascensor Es mía Bien Vale, a ver Continuamos Vale Entonces yo he venido por aquí Y ya me he ido a llegar Oh, ahí está el jefe Madre mía ¡Ahí está el jefe! Cuidado que ahí está el jefe Pues nada A mí me queda más remedio Ok Y volver Por aquí Por aquí Creo que llevo antes Y ahora por aquí Vale Vale Tengo la llave del ascensor Pero deberíamos ir a curar Deberíamos ir a curar No digo nada Pero yo creo que si curamos Va a ser mejor A ver Déjate de tonterías De tanto subir y bajar Así tan rápido Por ir con el acelerador Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Cuéntame cosas Y Nos curamos Vámonos A ver ¿Qué? ¿Por qué me lo paso siempre? Por ir con el maldito acelerador del juego A ver Vale Veas Por aquí ¿Dónde estaba el ascensor? No, el ascensor era en la segunda planta Aquí Vale Y ahora hay que volver abajo Que no recuerdo bien como era No recuerdo bien Pero creo que era por aquí Vale Y ahora era por aquí Y ahora era este Bien Y ahora era este Vale Este Bien Este Sí, sí, sí Ya está Ya está hecho Vale Llave del ascensor Metemos por aquí Y ¿Dónde quieres ir? A ver La planta 1 ¿Qué hay? Vamos a revisar todas las plantas A ver ¿Esto ya es por aquí? Ya está ¡Hola! ¿Te has perdido? Pobre Vale Dos Grimber Eh Avalancha Bien Reducido Cuidado, eh Triturar Suficiente Grimber debilitado Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Outer No quiero cambiar Porque tengo triturar Ahí está Perfecto Y ahora ¿Quién me saca? Ahí está Solo tenía esos Con tanto lío Se ha abierto la puerta Vale Bien Puedo salir a curar Ya Desde aquí Podemos salir a curar Y esto ya nos viene mejor No hay que dar tantas vueltas Vale En el 2 estaba yo Así es que Tenemos que ir al 4 Vale Nos acercamos a Giovanni Cuidado que nos acercamos a Giovanni Vale A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Vale Calcio Perdóname chicos Pero tengo la garganta un poco tomada Vale A ver Tú arruinaste nuestros planes Saint Montemont A ver Con calma 3 Diglett Vale Es un Diglett Que me va a hacer daño Cambio de Pokémon mejor Y sacamos a Marvy Vale Le metemos un Skandar Suficiente Sí Ahí está Más gente A ver ¿Qué más tiene? Seviper Seviper Para Seviper Que sacamos para Seviper Vamos a ir con Natalia Y así intimidamos Vale Ahí está Garra Dragón Perfecto Enrosque No pasa nada Garra Dragón Seviper A ver Más gente por aquí Y perdiste Lo siento ¿Tienes algo en contra del Team Rocket? Siguiente A ver ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos? Belleza de sus actos Dice Vamos a ver Con calma Con calma 3 Ikans Vale 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 A ver Le metemos a Blancha Ahí está Ikans debilitado Genial ¿Cuál es su tercer Pokémon? A ver Su tercer Pokémon Arbok Venga Lo cambio Avalancha Bien Un excavar Me quito de mente por si acaso Y ya está Arbok debilitado Nivel 60 Más gente A ver Más gente Midorina Cambiamos Sacamos a Marvy A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Le metemos a escaldar Camelo Insidio Puedes hacerlo Puedes hacerlo Ahí está Nido Ni la debilitada Bien Vale Vale Ya está Ya está Jefe Siento haberle fallado Vale Hay que curar Dejémonos de tontería Vámonos a curar Le metemos en la planta 1 A ver Eh Planta 1 Ahí está Y vamos a ir a curar Y nos queda Vencer a Giovanni Nos queda Vencer a Giovanni Que no sé Que Pokémon tendrá Pero algo de miedo Que me está dando Me está dando algo de miedo Con Giovanni A ver Vámonos por aquí Nos vamos a curar Por aquí Por aquí Por aquí Quieto Eh No te pases Vamos Bien Nos curamos Perfecto Y nos vamos A ver Ha empezado a llover Cuidado Porque te escapa Es que no parece un casino La verdad Parece una casa normal Y corriente Como las otras Y no parece un casino Y es que me lo salto A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Por aquí Ahora este Y el sol Cuidado Vamos Y ya estamos Aquí Vale Planta cuarta Donde está el señor Giovanni Con nosotros Y a ver Porque ya solo me queda Giovanni Y consigo el artefacto Para volver Vale A ver Eh Creo que lo más interesante Sería dejar el episodio por aquí Dejamos el episodio por aquí El siguiente episodio Lo empezaremos fuerte Ese combate Contra Giovanni No sabemos Que nos depara No sabemos Los pokébos Los niveles Han estado En niveles 59 60 Los de sus súbditos Eh No creo que llegue A los 79 Que me dijeron Creo que eso era De la versión anterior Y se ha regulado Un poco la dificultad Es que la verdad Meterte pokébos A niveles 79 Aquí Eh Sin saber En que niveles Estará el siguiente líder Porque no lo sé Pero no podían subir A niveles 80 80 y pico En el otro líder Creo Creo No lo sé Bueno chicos Te acabamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Déjenme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡No! ¡No!